Todos tienen su estilo individual en las sesiones de fotos. ¿No es eso cierto? Bueno, es hora de las fotos de graduación. Parece que a alguien aquí no le importa cómo salgan las fotos de su escuela. Hola niño, tú vas primero. Vaya, Andy definitivamente no estaba listo para este giro de acontecimientos. Pero supongo que la fotógrafa también tuvo una decisión difícil de tomar. Espera un segundo. Necesito hacer una pequeña cosa. ¿Dónde está mi cuaderno? Solo me quedan unos problemas más. Nuestro net residente no pierde oportunidades para resolver algunos problemas de geometría. Incluso justo antes de la sesión de fotos. Oye, ¿dónde está? Andy, ¿comenzamos? Sí, solo un segundo. ¿Cuántos instrumentos tiene con Eloy? Oh, Andy, nunca dejas de sorprendernos. ¿Puedo? Sí, siéntate por favor. Oh, bien, solo un segundo. ¿Por qué necesita una regla en la foto? ¿Puedes deshacerte de ella? ¿Darte mi regla? ¡Nunca! Ah, bueno, quédatelas. Pero por lo menos sonríe. Esa es una sonrisa. Pequeña preciosura de mamá. Genial. Otro vago. Sí, este caso, incluso una revisión completa de Photoshop no podría solucionarlo. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? Quizás es una casualidad de la cámara. Necesitamos tomar otra. De nuevo, se ve muy guapo. No puedo creerlo. ¿Cómo demonios hiciste eso? ¿De qué estás hablando? No te preocupes. Olvídalo. Muy bien. Me voy, entonces. Y aquí está la próxima víctima. O al revés. Dame una pequeña sonrisa. Digamos juntas, ¡whisky! ¿Por qué lo intento? Un poco más tranquila. ¡Oh, no! ¿Tiene espasmos en la cara? Ahora, esas sí que son emociones. Oh, mi corazón no puede tomar estas fotos. Ah, te puedes ir. ¿Tuvimos un aterrizaje ovni? Ah, ¿puedes bajarte la capucha? De acuerdo. Creo que el gorro también debe irse. Está bien. ¿Hay una ola separada por aquí para llorar? Necesitas ayusar en silencio lo antes posible. Adiós. Vamos, muévete. Ups. No, 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 no. Solo usaré un atuendo, no te preocupes. Pero, ¿debería ir con plátanos? ¿O el verde? ¿Cuál? Ah, no lo sé. Vamos por los plátanos. Hmm. No, tengo una mejor idea. Esto es. Es bueno que no tenga una parca de invierno con ella. Quiero decir, ¿por qué necesita tanta ropa en la foto? Ahora es el momento de pasar. Estoy lista. ¡Wow! Genial, empecemos. Bien, eso no es exactamente una sonrisa, Alice. ¿Y qué se supone que es eso? Vamos, ¿qué está pasando? Detente. ¿Puedes quedarte quieta y no posar? Muy bien, déjame concentrarme. Lo intentaré. ¡Qué codo tan delicioso! Esa sí es una foto. ¿Qué le pasa? De acuerdo. Mantén la calma. Oh, bueno. Esa es una toma para ti. Y no estoy hablando de la foto. Hola. Hola, ¿qué estás haciendo? Nuestra cafetería tiene sándwiches increíbles. Niño, ¿ya has terminado con eso? Bien, supongo que tomaré las fotos así. Esto se ha convertido en una especie de comercial de sándwich. Una foto como esta seguramente será la favorita de la familia. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Agua? Mmm, efervescente. Me encanta. ¿Por qué acepté esto? Esperemos que mis nervios se calmen al final del día. Definitivamente voy a superar este nivel ahora. Oye, ¿a quién le disparas? Qué persona tan encantadora. Sonríe. Estás en el camino equivocado. Hola. ¿Oye? Oye, señorita. Ah, hola. Interesante. ¿No le importa que el fotógrafo esté corriendo? ¿Tiene problemas de audición o mala vista? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a jugar un pequeño juego. Solo mira la cámara. Está bien. Ah, algo más relajado, Daisy. Ah, todo está bien. Lo hiciste genial. Ah, qué servicio. Finalmente alguien normal. Sonríe, por favor. Jess se siente tan segura frente a la cámara que supera cualquier modelo. Buenas tomas. ¿Qué? ¿Eso es todo? Ah, no. Necesito más fotos que eso. Ah, muy bien. Bien. Tomemos un poco más entonces. Ahora las cosas se están yendo de las manos. Es tan agotador trabajar con modelos tan mimadas. Eso es suficiente. Tengo que dejar espacio para todos los demás. Y yo también. Oh, hola. ¿Estás lista? Espera un segundo. Déjame retocar mi cara. Muy bien. Está bien. Un poco de labial. Lily, deberías maquillarte antes del rodaje. Está claro que estás retrasando tanto al fotógrafo como al resto de los chicos. Estoy lista. ¿En serio? ¿Y cómo llamas a ese maquillaje pesado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanto maquillaje en la cara? Hey, hola. Sí, podemos comenzar. Ah, bueno, hola. ¿Te importaría peinarte un poco para mí? ¿Qué? No, no es necesario. Solo tengo que pasar mis dedos por él y el peinado es perfecto. Ah, bien, bueno. No, todo está muy, muy mal. Y en las fotos también. Oh, ya terminamos. Eres libre. Genial. Estaré esperando esas fotos. ¡Qué desastre! Siempre hacemos todo juntas. Somos mejores amigas. Chicas, solo debe haber una persona en la foto. Bueno, no. En realidad, siempre tomamos nuestras fotos juntas. Pero no para las fotos de la escuela. Hagámoslo una a la vez. ¿Una a la vez? Bien, tengo una idea. ¿Qué pasa si somos gemelas y a mesas? Tómalo con calma, tómalo con calma. Quiero decir, técnicamente puedes recortar una foto en dos partes. La puerta está por allá. Ah, hola. Espero un segundo. Soy un poco nervioso. Espero que no sea contagioso. Oye, basta. Sí, sí. Eso es. He terminado. ¿Y listo? Ay, todo me pica. Esa es una pose original para la foto. Levántate y vete. Ah, siempre lo mismo. Hola, estoy por aquí. ¿Puedes apagar la música por un segundo? Me pregunta qué está escuchando. Ella va a volver loca la fotógrafa con sus movimientos de baile. Atrapar a una colegiala con la cámara puede ser muy difícil. No queda claro quién está en la foto. Ya no puedo hacer esto. Quiero ir a casa. Oh, qué tipo tan tímido. Hola, está bien. No hay que tener miedo de mí. Intenta relajarte un poco. ¿Esa es una cámara? ¿Se acaba de escapar? ¿Se supone que debo fotografiar una silla vacía? Te ves genial. Pero el chicle no está ayudando. Deja de masticarlo por un segundo. ¿Está bien? Está bien. Solo un clic en la cámara y... No, Alice está de vuelta con eso. Por favor, detente. Claramente no se miran a los ojos. Genial. Lindas fotos. Realmente me gustan. ¿Alguna vez hubo alguna duda? ¿Por qué me desperté tan temprano? Hola. Despierta. Oye. ¿Qué? Sí, aquí estoy. Muy bien. Ahora mira la cámara. Venga, despierta. No estoy durmiendo. Eso es genial. Ahí esa silla vacía de nuevo. ¿Dónde está el dormilón? Ah, ¿esa es una posa adecuada para el anuario? Solo gatea afuera de mi vista. Parece que el sol está brillando en el estudio para alguien. Querida, ¿podrías quitarte las gafas, por favor? Ah, no hay problema. Finalmente, ¿alguien normal? Ah, casi. Y quítate esos también. ¿Qué es lo que no te gusta de ellos? Así está mejor. ¿Cuándo lograste ponértelos de nuevo? Quítate las estúpidas gafas. ¿Por qué estás gritando? Intentemos esto de nuevo. Eso es imposible. ¿Qué hice para merecer esto? Envolveré las gafas más tarde. Tranquila. ¡Hola! Finalmente, finalmente una persona normal. De acuerdo, relájate. ¿Qué pasa? Con una cara así es mejor no tener una foto de pasaporte. No hay ni una toma normal. Simplemente no lo entiendo. Está bien. Adiós. No. Esto es todo. No puedo soportarlo. Me rindo. Y mis nervios también. Desde ahora en adelante, no más sesiones de fotos del anuario escolar. No más sesiones en absoluto. Me voy de aquí. Y ustedes también. ¿Viste alguno de tus amigos en los personajes de hoy? Escríbenos en los comentarios y no olvides compartir tus pensamientos sobre este video también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!